Yo los lunes canto al sol y el resto de la semana bailo al son, 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 son Yo solo quiero volar, ay, ay, ay Yo solo quiero volar, ay, ay, ay Sí, la soledad enferma mi alma y tu desaire con mi alegría acaban Creí en un amor que no fue, sí, mis noches son un drama Y tú, y tú no tienes corazón, no, 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 no Y tú, y tú no sabes que es amor, no, 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 no Más allá del pensamiento y de lo correcto, de la duda, el fracaso y de lo que represento Más allá del horizonte, días que se esconden, caminos que terminan a la orilla de un gran monte Más allá de lo eterno, de tu cielo, de mi infierno, de la vida que me olvida, voy acumulando heridas Más allá de las fronteras, personas y de guerra, el amor es libertad, la libertad opresa no piensa Yo los lunes canto al sol y el resto de la semana bailo al son, 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 son Yo solo quiero volar, ay, ay, ay Yo solo quiero volar, ay, ay, ay Sí, la soledad enferma mi alma Y tu desaire con mi alegría acaban Creí en un amor que no fue Si mis noches son un drama Y tú, y tú, no tienes corazón, no, 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 no Y tú, y tú, no sabes que es amor, no, 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 no Yo los lunes canto al sol ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.